Saludos seguidores, les habla Klaus Riker y bienvenidos a este vídeo de Final Fantasy Breyex Views y esta es como la segunda parte de los pools que quería hacer, lo tuve que dividir en dos para no hacer el vídeo tan largo y tedioso. En la primera parte estuve, bueno mientras hacía los pools, estuve discutiendo varias cosas con todos ustedes, sobre mis opiniones sobre los NeoVision, sobre cuándo creo que vendrían, sobre las unidades que espero y otra cantidad de cosas más. En esta segunda parte, porque ya que ya lancé unos tickets, meramente puros tickets, en esta segunda parte voy a utilizar lápiz y voy a hacer el pool de 25k, que es el que me llama la atención a hacer para ver qué tal me va hasta el final de los pools, ya que tiene un ratio un poquito más elevado y hasta ahora del pool pasado tengo sólo dos clouds. Vamos a ver si me sale alguna rinoa, algún otro cloud y luego ver cómo me va y ver qué otro tipo de pool podría hacer si de casualidad voy al de 12k para tratar de sacar un prisma o ver qué se puede hacer. Vamos a ver cómo nos va con este pool primero, así que vamos a darle el primer paso y vamos a desear que ya aquí salga lo que necesite salir. Sería un vídeo realmente bastante corto, pero la intención es tratar de tener la mayor suerte posible, evitar que gaste tanto lápiz para tener alquito para Charlotte. Ok, al final aparece un prisma dorado, pero yo creo que ese es el... Oh, ¿se transforma? Sí, y es... ¡Señores, es Tifa! Es Tifa. ¿Será que me detengo aquí y me voy para el de 12k de una vez? Y listo, porque con el de 12k puedo sacar un prisma. Saco el prisma de Tifa, tengo a ambos en 7 estrellas y le lanzo un Trosmogol a... ¿Clau? A menos que me salga ya otro Clau. Porque ya tengo a Tifa, esto sería entonces un... Mi perrita aquí, que quiere jugar con la pelota, pero la voy a castigar unos segundos para que no la suene. En todo caso, ehm... Bien. Tifa. Vamos a ver qué más. Tifa. Y el modo. Vamos a ver, una Tifa. Un... Con... Un prisma. La primera ronda. Serían ya ambos en 7 estrellas. Solo me faltaría para el STM. Sí. Vamos a hacerlo así. Vamos a irnos a... Entonces el de 12k. Vamos a ver qué tal nos va. Con la primera ronda de 3, 4, 5k. Y vamos a ver si tenemos suerte. Allí va. Vamos a ver. Vamos a ver. En todo caso, sería fantástico si me saliera otra Tifa. Así hago el resto de los 12k y saco un prisma de Clau y así creo que podrías lanzar un USC para el otro Clau y así tener el STM. Un prisma al final. Y creo que ese es un Mox, ¿cierto? Sí, es un Mox. Bueno. Aquí al parecer no tuvo mucha respuesta muy buena. Sin embargo, vamos a ver qué tal nos va. Ahí creo que recibió un mensaje. Vamos a desactivar los mensajes de una vez. Porque voy a seguir recibiendo cosas locas y volvió a encontrar la pelota. Ok, este pool está bastante raro. Mensajes extraños. Jugando con pelota. Vamos a ver. Ok, el otro es de 4000. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué rayos? Le voy a lanzar la pelota. Me está viendo... Me está viendo con una cara. Así vuelve un poco más interesante el pool. Vamos a ver si me la da. Ahí está. Qué locura. Bien, vamos a ver qué tal me va. Ok, ¿se transformó? ¿Se vuelve a transformar? No, no se vuelve a transformar. Vamos a ver. Vamos, vamos, si se puede. No, no. Bueno. Vamos a ver si finalmente... No. Allá va. Vamos a ver si finalmente en el último step tengo algo de suerte con ese prisma asegurado de 5 estrellas. Perdón, con el cristal de 5 estrellas. Voy a tener los 40 summons para el prisma. Es mi última oportunidad de ver si tomé la decisión correcta. Probablemente sí. Vamos a ver. Indiferentemente, aunque no me salga la unidad que quiero, creo que fue la decisión correcta. Ok. El primero es cristal. El primero tendría que ser cristal. ¿O el último es el que te dan como el cristal? Eso significa que serían dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí va. Ahí va. Vamos a ver. Pues sí, son dos, señores. Otro cloud. Listo. Esto ya se resolvió. Esto ya se resolvió. Y... Un sol. Bueno, no importa. Teníamos otro cloud. Serían tres clouds. Y una tifa. En todo caso, con el prisma podría sacar ya sea el de tifa para subirla a ocho estrellas. O el de cloud para tener el STM. Y hacer u o si con la otra unidad. Básicamente, da lo mismo. Así que yo, por lo menos, hasta allí estoy contento. Es más. Solo por diversión. Solo por diversión. Porque quiero utilizar ese ticket de cinco estrellas garantizado. Voy a lanzar el próximo step de 3.000. Porque son 3.000. 3.000 no es tanto. Voy a lanzar el próximo step de 3.000 para sacar ese otro ticket y ver qué me sale allí. Eso es lo que voy a hacer. Epa. Me fui para donde no era. Aquí. Vamos. Ve. Lanzarle la pelota a mi perrita. Parece que me dio algo de suerte. Vamos a ver. Y allí estoy. Con la última vamos a ver si algo interesante sale. No. Pero no importa. Todavía nos queda esa unidad. Uf. ¿Se transforma nuevamente? No. Bueno. Este sí se va a transformar porque es el mog. Se volvió loca. No. Vamos. Allá va. Bien. Ya nos queda solo el ticket. Solo nos queda el ticket. Y vamos a usarlo de una vez. Mira. Si sale una tifa. Me va a volver loco. Me va a volver chango. Vamos a ver. ¿Dónde está? Es este. Ahí están los cuatro tickets que se necesitan. Rate ups para cloud y tifa. De hecho cualquiera de los dos que salga da lo mismo porque igual tengo para el prisma. El que no salga ese es el que voy a utilizar en el prisma. Así que cualquiera de los dos da lo mismo. Vamos. Si se puede. Si se puede. Y lo bueno es que salió sol fuego. Yo tenía otro sol. Eso me lo lleva siete estrellas. Muy bueno para utilizar en Dark Visions porque de esa forma tengo ya otra unidad más para poder usar en Dark Visions. Y ahí voy. Tifa. Cloud. Cualquiera. Da igual. Vamos. Uuuu. No fue Tifa. No fue Cloud. Pero es mi segundo Dr. Aiden. Así que ya lo tengo en siete estrellas. Y este pool fue hasta mejor que el anterior. Porque básicamente estoy listo. Pues si saco un UUC para uno de ellos. Siete estrellas. Para el otro ya tengo STM. Son tres que llevo. Más el prisma. Y un Dr. Aiden en siete estrellas. ¿Qué más puedo pedir? Todo con la suerte de mi perrito y su pelota cachilla. Y pues sin más nada que decir. Entonces me despido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si te gustó no olvides dejar un like y suscribirte. Para más videos como este. Y probablemente yo lanzándole la pelota a mi perrita otra vez. Para ver si me sigue dando suerte así como ahora. Y pues nuevamente sin más nada que decir. Se despide su servidor Cloudstriker a través de Wayanagan.com. Y nos vemos en el próximo video.